Bueno, ustedes saben que nosotros desde el Gobierno Provincial estamos tratando de resolver un problema que heredamos, un problema de una altísima deuda que se tenían con los contratistas y que lamentablemente hoy nos impide encarar nuestro propio plan de trabajos públicos en función de resolver este tema. La vocación del Gobierno es resolverlo cuanto antes para poder salir de esta situación. Hoy tuvimos la segunda reunión con los representantes de ambas cámaras de la construcción, donde ellos a partir de la primera propuesta que había hecho el Gobierno trajeron algunas observaciones que vamos a analizar junto al Ministro de Hacienda, Walter Agosto. Que la gente no tenga dudas que nosotros queremos trabajar, queremos hacer obra pública. Hoy no podemos plantear nuestro propio plan de obra porque tenemos que resolver esta situación y la estamos resolviendo en el marco de una pandemia y en el marco de una crisis económica que dificulta llevar adelante muchos procesos. Sin embargo, esto demuestra claramente la vocación del Gobierno Provincial de cerrar de una vez por todas este tema para poder seguir trabajando y poder terminar aquellas obras que estaban empezadas. Nosotros en esta instancia tuvimos que encarar aquellas obras para dar respuestas al tema de la pandemia. Entonces, claramente, aquello que habíamos planteado como nuestro propio plan de obra tuvo que haberse modificado por este esquema de salud. A pesar de todas estas dificultades, hoy el Gobierno está tratando de cerrar una etapa de una deuda muy alta que heredamos, que heredamos al principio de nuestra gestión. En consecuencia, esperamos que la próxima reunión con las Cámaras sea una reunión definitiva, sea una reunión donde podamos cerrar estos acuerdos y de esa manera poder seguir trabajando como queremos. Gracias. Gracias.